Good compañeros, estamos en Genshin Impact, vamos a hacer un nuevo evento, tenemos por aquí un evento donde podemos conseguir el nuevo traje de Lisa, que es una skin de estas cuatro estrellas muy chuli y la cosa es que por algún motivo no hay que estar en Mondstadt para esto, hay que ir a Sumeru, así que vamos para Sumeru, por aquí está. Me daba un poquito de miedo ir directamente hacia el teletransporte de aquí porque digo, igual empieza directamente, pero bueno, no sé qué hay que hacer mecánicamente en lo que es el evento, solo sé que te dan un traje de Lisa y ya está, y no tengo que hacer nada, o sea, no se me triggera directamente, vale, hola, hola, tienen voces, uy, tienen voces, madre mía. Sí, ¿por qué no? Buah, same, me encantaría, no tiene verdad. Queremos algo un poco más lucrativo, a ver, miles de moras teniendo en cuenta que tengo millones ahora mismo no son mucho, vale, es verdad. ¿Por qué siempre son las líneas ley? ¿Por qué son siempre las líneas ley? Sí, sí, lo sé, siempre son las líneas ley. Ah, no, malías en las líneas ley, ¿cómo no? Bueno, pues no sé, no sé por qué me intento sorprender. ¿Y cuáles son esos requisitos de quality, de la calidad? A ver, si están aceptando a eruditos así mierdosos y tal, yo creo que a mí me aceptan, ¿no? Se me da bien manejar todo tipo de armas, esto es nuevo. Estoy muy familiarizado, está muy familiarizado con las reacciones elementales, tengo mucha experiencia en utilizar los elementos durante el combate. Me gusta la voz de este tío. El visitante va a ser Lisa, ¿no? Con una invitada definitivamente es Lisa, ¿vale? A ver, es su skin la que nos dan en este evento y sale en la portada. O sea, digo yo, digo yo que tiene que ser Lisa. Si no es Lisa, pues yo que sé, desuscribíos. Y si no estáis suscritos, suscribíos. Vale, a ver, unas veces se gana y otras veces se pierde, ¿vale? A veces... No sé, no sé si estoy perdiendo mucho, ¿eh? Lo estoy perdiendo mucho, da igual. Bueno, luego os volvéis a suscribir si no estáis suscritos cuando os desuscribáis, ¿vale? A ver, está en la cafetería. No sé, yo que sé. Es Lisa, es Lisa sí o también, ¿vale? O sea, no tengo dudas de ello. La estoy viendo desde aquí, de Lisa. Ahí está. ¡Oh, guau! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Están alargando mucho esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Es Lisa! ¿Quién podría haberlo sabido? ¡Vaya plot twist! ¡Es Lisa! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Qué sorpresa! A ver, mi joye. Os voy a dar un consejo. Si queréis que algo sea una sorpresa, un plot twist, ¿vale? Os recomiendo. Sí, una recomendación muy pequeñita. No pongáis al personaje en cuestión, que va a ser el plot twist, en la portada de la misión del evento, ¿vale? Así como el premio más importante de la misión del evento, ¿vale? Porque si no, podéis llegar a dar conclusiones de que igual el personaje en cuestión es el del cual no se está intentando dar mucha información, ¿vale? Yo entiendo que igual sois nuevos en esto de escribir guiones, ¿vale? De intentar hacer un plot twist y tal en un videojuego. Yo lo entiendo. Sois nuevos en esto, ¿vale? Lo puedo entender. Así que, seguid mi consejo. Porque esto lo único que me hace es un poquito de gracia y poca más, ¿vale? Lo demás me parece un poco más ridículo que otra cosa. Pero bueno, es Lisa, ¿o? Guay, ¿qué está haciendo Lisa aquí? Sí. Sí, sí. Sí, sí, nuestra Lisa. Bien. A ver, estás aquí. Así que está funcionando. Eh, estás insultando su trabajo porque creo que no es la mejor forma de actuar, ¿eh? ¿Trivial? Deba llevar tiempo deseándolo, pero no está... Uy, ¿sabe que no le diría algo como eso? Uy, ¿por qué fue? Vale, 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 vale. Aquí tengo una cosita. Creo, 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 creo que... Lisa encontró un libro. A ver, es que he leído lore, ¿vale? Pero he leído lore a través de comentarios en streams, ¿vale? En mis streams. Así que no es muy fácil de seguir. Pero bueno, según lo que he leído, Lisa encontró un libro y el libro, bueno, pues le otorgó una cantidad de poder y conocimiento bastante importante a cambio de energía vital o no sé qué mierda, ¿vale? Así que es posible que esto sea una referencia a eso. No sé si va a ser un rollo de... Como el evento de Diluc, donde te presentaban su skin y tal, como esto también es el evento de... Bueno, este es el evento de presentación de la skin, ¿no? Pero no sé si va a ser sobre el lore de Lisa. Así que es posible que sea simplemente de matar bichos y ya está durante un par de días y ya, ¿no? Pero bueno, lo del precio por buscar la sabiduría ya no es algo que esté dispuesta a pagar. O sea, creo que va en referencia a eso, ¿vale? Probablemente lo descubramos en esta misión, ¿vale? Así que no digo más. Baja la voz. La ha mirado ya, así que ya sabe que estamos aquí. Se le nota la voz como más suave que de costumbre. Igual es porque está intentando hablar de forma... Cordial. Nadie me lo ha notado. ¡Holita! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte, Lisa? Sí, somos nosotros. No podía fallar el cutie. Ok. No queríamos interrumpir la conversación. ¿Por qué ha sonado tan decepcionada, Dios mío? Me sentió... Me sentió mal. Ha sonado muy decepcionada conmigo. Pobrecita, la hemos decepcionado. Se cree que hemos entrado en la academia. No, no, tranquila. Es un FP esto. Es como cuando la gente piensa que te has metido en un FP y lo ven como una derrota o algo. ¿Qué te has salido del instituto para un FP es eso? ¿Para Lisa esto es un FP? En fin. Solo soy voluntario. Sí. Lo que nos dice que un proyecto de investigación está buscando para un voluntario pagado. Eso es lo que fuimos a ver Gafur. ¿P google? ¿Por qué? ¿Gafur? ¿El Academia realmente es tan bajoestado? ¿O son proyectos que insisten en el uso de la extensión? No, no. Los voluntarios pagados son para un proyecto convencional para monitorear las ley lines. Todas las operaciones siguen los protocolos de seguridad prescribidos. Nosotros confiamos en mucho poder para recoger los datos. No hay un camino ahora mismo. Pero si solo hubieras accedido a volver y presionar sobre algunas cosas, no tendríamos que pasar por todo esto. Hmm, si la memoria me sirve bien, recoger los datos de Leylaan requiere a los investigadores de ir muy profundo en los domes, lo que puede ser peligroso. ¡Nos hemos visto nuestra gran cantidad de combates desde que dejamos monstas! Explorando un domenio es como un walk en el podcast. Ha sido tan largo ahora. Solo puedo imaginar qué maravillosas historias tienes que compartir. Hmm, así que no hay nada que preocuparte. Desde que ustedes también están aquí para aplicar el proyecto, por favor, espera un momento mientras hablar con Lisa. Perdón, perdón. Mi respuesta es aún no. Perdón, me ha sonado antipático. A ver, nosotros estamos aquí, así que igual puede venirse de voluntaria o lo que sea. Vamos a descubrir por qué fue, ¿no? Obstinada. Tengo mucha curiosidad en saber el motivo, porque si le está llamando obstinada seguramente va a ser algo muy poco obstinado. El motivo, digo. En ese caso, todavía tengo un negocio terminado para cuidar, así que voy a llevar. Veo a la reunión de Darnshan en unos días. Sí, no te preocupes. Estaré ahí en el tiempo. Como de ustedes, por favor, ven a verme más tarde en el Mouti Yema Forrest. Cuando te vayas. Necesito tu ayuda con el trabajo de voluntarios. Vale. Oh, y una última cosa, Lisa. Sí. Lo siento. Bueno, eso también me vale. No creo que esto haya terminado. No creo que haya desistido. ¿Reclutador? A ver, es lo que está intentando, ¿no? A ver, nosotros no veníamos a hablar con el Cala Forrest, que entiendo que ella es nuestra colega, pero... Mucho ha estado sucediendo dentro de la Academia, y Gafor está paviendo el camino para su futuro. Por favor, Lisa, ¿qué trae tú a Sumeru? ¿Están las noches bien con que te vayas? Claro. De esto de... ¿Cómo se llama? Una reunión de alumnos, ¿no? Algo así. ¿Dos años no es como poco? ¿Por qué decidiste dejar la academia? Pues claro. Lo único para lo que he venido. Cuenta, cuenta. Bueno, sí, querían... ...querían bastante... ...bastante rollo esto desde antes, ya. No, no, es bastante popular esto de que quieren conseguir conocimiento por encima de lo mortal. Vale, una cosilla. Es posible que para acceder a esta misión de evento no sea necesario hacer la misión de Arconte de Sumeru, ¿vale? Simplemente por... Bueno, no creo que vayamos a encontrarnos con ningún personaje importante, aparte de eso, Lisa, ¿vale? Por lo tanto, es posible que el rollo este de que estuviesen estudiando la forma de conseguir conocimiento por encima de lo mortal... Para alguien que no haya jugado la historia de Sumeru todavía, esto sea, pues eso, como un guiñito, un guiñito gracioso. Si no hace falta hacer la historia de Sumeru, que es que ya la tengo y yo no puedo comprobarlo, pues esto está chulo que lo comenten así. Porque se puede ver eso un poco más de trasfondo de que... Uy, están como muy intentando obtener conocimiento divino para algo. Nosotros ya lo sabemos, pero bueno, eso, que está curioso que lo pongan así. Un poco feucho, porque esto es una misión de evento, ¿sabéis? Y en el momento en el que termine la zona del evento, que creo que son dos semanas, doce días, algo así, se va a ir. Así que no, no, bueno, está bien, lo que es estructurada la misión está bien, pero me da un poco de rabia porque es eso, se va a perder este, este rollete. Eso es el estilo de Lisa. No me parece que tenga pocos problemas como bibliotecaria, pero bueno, vale. Esa joven se refiere a Kolei, ¿no? Ahora tienen que conocerse. Ah, pues sí, sí, que hacer la historia de Sumeru, vaya por Dios. A ver, esto igual cambia si no lo habéis hecho, ¿eh? Bueno, ya me lo diréis vosotros, ¿vale? Si no habéis hecho la misión. No, porque estoy tan ocupado, tal vez más tarde. Vale. Significa que va a estar estos días cambiando de sitio, ¿no? Vale. No me gusta la forma en la que nos habla a nosotros concretamente, pero yo, cambia el tono en el que nos habla a nosotros y me parece lo más poco natural del mundo. O sea, ¿vale? Yo entiendo el rollo este de que le molamos o lo que sea, ¿vale? O lo que sea que le parecemos monos, ¿vale? Yo que sé, como Razor, por ejemplo, o Klee, ¿vale? Le parece mono. Bueno, pero me molesta porque es que se ve como muy artificial cada vez que está hablando conmigo concretamente, ¿vale? Porque cuando habla con el señor este está hablando como una persona normal, una tonalidad un poco rara porque pausa para poder comprender las cosas que está intentando decir ella misma y queda un poco raro. Pero bueno, yo que sé, es su forma pedante de hablar. ¿Qué quieres que se le haga? Pero eso, el rollo este de que cambie la... El Giggly este que pone cuando habla con nosotros me pone muy nervioso. Hola, Razor, ¿qué tal? Eso siempre. Como en todas las regiones, mira tú. Bueno, esto va a ir de hacer puntos seguramente, ¿no? A ver cuánto podemos mirar ahí estas puntos. Vale. Mmm... No me entero si lo vemos así. Vamos a ir directamente al dominio. Uy, esto es mío. Eh... Esto va a ir seguramente de intentar sacarse el nardo, a ver cuánto... Ay, llevo a Lisa en el grupo, mira tu porzón. Es que justamente estaba viendo cuánto puedo quitar con Chinchú, no me había percatado de ello. Eh... Obtener vestuario, necesito completar todos los desafíos y obtener 10.000 puntos. Vale. Vale. Vale, ok. 10.000 puntos. Eso parece que va a ser lo complicado de ello, ¿no? Ah, no. No, no va a ser lo complicado de ello. Conseguir las primos son sólo 2.000. Vale. Pues a ver cuánto podemos sacar, venga. No sólo voy a poder hacer uno ahora mismo, pero bueno, ya haremos los demás, digo yo. Qué pena que haya que hacer la misión de Sumeru para esto, hubiese sido un guiñito muy chulo. Vale. Tres rondas. Vamos a poner el multiplicador en difícil, incluso si me viene mal luego. Eh... Slimes en la segunda, así que en esta va a estar 20. Eh... Hidrométicos en la tercera con Magos del Abismo, así que en esta va a estar Ganju. Vale. En el último grupo va a ser... tu 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 no es que no sé con quién pones como main dps, pero bueno, tu pa'cá tu pa'cá y uh, me puedo traspasar a personajes del equipo vale, eso está bien Chinchu no me importa que no esté en el siguiente en el último voy a poner a Gemendingue ¿Dónde está Gemendingue? No lo veo, no veo a Gemendingue ¿Dónde está Gemendingue? Aquí está Gemendingue, ¡ay! no tengo al arconte Mejor pongo al arconte, ¿verdad? en el segundo Pongo al arconte en el segundo, ahí está Y crepitamos un poco Estoy haciendo como, estoy haciendo el mismo grupo todo el rato, ¿verdad? Vale, espérate, no, 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 no Tengo la idea, tengo la idea, tengo la idea Vamos a poner aquí a esta Y en este otro en vez de hacer, o sea, en este vamos a estar haciendo crepitar Y en este otro vamos a estar haciendo Uff, que complicado Vale, vamos a poner a esta por aquí Necesito curandero, ¿no? Necesito curandero, vamos a poner a a Diona, por ejemplo, está bien No tengo la C6 de Diona así que Diona no está bien aquí Vamos a quitar a Diona Es complicado esta mierda, ¿vale? Esto, venga En uno crepitamos y en el otro yo que sé propagando No es propagando Bueno, vamos a hacer bastantes propagaciones pero no vamos a hacer propagaciones Vamos a estar haciendo principalmente hiperbloom que no me sale de esto en español Vale, aquí Gemendingue va a ser el main Tu cartón, ¿qué había? Hidromecánicos, ¿no? Vale, ya he dicho que iba a ser entonces ¿Dónde está Ganju? Que no lo veo Aquí está Ganju Vale Y ahora de cositas Lo primero, ¿tú qué haces? Bonos de daño electro No me interesa Ataques normales Pues este me interesa Equipar Daño crítico de todos los miembros del equipo Vamos a meter esto para Gemendingue Aquí está Daño electro va a ser para la Shogun Daño dendro El bono de daño dendro no se aplica para Bloom ¿Vale? Así que va a ser las intensificaciones lo que más van a hacer Así que mejor daño dendro aquí El ataque de todos aumenta Y la maestría aumenta Vale, pues estos van a ser Estos están bien Vale Yo creo que me lo he pensado bastante bien ¿Vale? O sea, yo creo que lo que lo tengo todo todo bastante guay ahora mismo Le pego un sorbito a mi batidito Uy, no he leído nada Resistencia física y todas las resistencias Vale, ok Al azar Comenzar Vale Todo esto me aumenta la maestría ¿Vale? Así que para hacer vapor todo perfectísimo Vale Uy, tengo velocidad aventada también Uy, ya tengo todo cargado Cojones Sí que tengo velocidad de ataque No he metido nada que tenga velocidad de ataque No recuerdo Vale Estoy pasando un poquito del hiperbloom No sé si lo habéis notado 34.000 34.000 de hiperbloom está bien ¿Vale? Iba a hacer crepitar también creo que había dicho Creo que Creo que simplemente estoy haciendo mucho daño y ya ¿Vale? O sea, este grupo no tiene ningún puto sentido Más o menos es lo que estoy queriendo decir No tiene sentido este grupo Pero bueno Lo importante aquí es hacer daño ¿No? Vale Ups Se han muerto Creo que este es el grupo en el que más maestría hay ¿Verdad? Ah, y vamos a mirar que tiene el arcón ¿Te puedo mirarlo? No, a ver Acabo de tirar su ulti así que obviamente tiene más maestría ¿Qué se lleva? Bajada de resistencia adentro Me encanta Fantástico Y... Sin constelaciones ¿Qué arma? Ah, guay Esta está guay También da maestría ¿No? No, aumenta el ataque según la maestría Vale Está guay Vale, está bien Ah, no sé si habéis notado que ya tengo 7000 puntos Tenía que conseguir 8000 ¿Vale? Eh... A ver Esto va a ir de intentar sacarse la polla con la puntuación Así que me imagino Me imagino que no hay límite O sea que el 8000 es cuando te dan el último el último premio pero no hay un límite de que tenéis que conseguir 8000 o lo que sea Vale Venga Uh, este creo que es el peor el peor equipo Sí, este creo que es el peor equipo Me he centrado mucho en en gemending y tal y se me ha olvidado que mi shogun no está preparada para hacer simplemente daño electro Mi shogun va a maestría básicamente ¿Vale? Está pensada para estar haciendo A ver, con esto está bien con esto está guay Pero cuando tengo que hacer congelado y tal no le va guay Vale Ahí está Ay, no se vienen Sí, no, no no se vienen Que toca pelotas eso, eh Eso es muy toca pelotas Que bueno, yo que sé puedo pegarle sí ya pero me molesta ¿Vale? Uf, me ha reventado Ya he dicho que este grupo iba a ser el que peor estuviese Pero bueno, venga Vaya, por Dios Y más si lo hago así Vale, menos mal Voy a apuntar al suelo mejor y ya está Vale, 20.000 Ok En el último Es que ya os lo he dicho Lo he hecho súper mal en el último Sí, he puesto Me llega a morir y todo He puesto a Gemendinge nada más Que Gemendinge necesita estar haciendo Bueno Lo que sea, ¿vale? Necesita estar haciendo lo que sea todo el rato Y no puede con solo la shogun Ahora bien Creo que mi problema no ha sido la shogun Creo que ha sido Ganju el problema Bueno Pues yo que sé Id poniendo vuestros Vuestros puntos y tal Este ha sido mi primer intento Y con primero quiero decir Este ha sido el único intento que voy a hacer Pero bueno Id poniendo vuestros puntos A ver cuántos sacáis y tal Que yo que sé Está bien que me flexéis Vuestros Vuestros puntos Y eso, ¿no? He conseguido por lo menos alguno de los estés Mira El de 10 millas Lo tengo de falta Pues eso Esperar a que el evento Este completo Y podamos tener El trajecito y tal Es bastante simple No le veo No le veo dificulta Ninguno Está bien Sobre todo porque Es acumulativo Lo de Lo de los 10 mil puntos Estaba pensando Bueno, igual hay que conseguir 10 mil En Alguna fase Pero si es puntuación Más alta Que te lo suma todo Entonces no hay ningún problema Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y ole Chao Pensaba que iba a decir Alguna frasecita Pero bueno, yo que sé Chao